hola queridos amigos amigas después de un arduo trabajo durante años hemos llegado a un gran momento que es consolidar este trabajo en este segmento dedicado exclusivamente a odontología así vamos a poder aclarar todas sus dudas ayudarlos a resolver algunos problemas y mostrarles cómo la odontología avanzado y resuelve los problemas cada día más fácil hoy día tenemos el gran auspicio de dos empresas por un lado plus del que gestiona planes de salud y beneficios en salud dental y por otro lado clínica éveres que cuenta con una amplia red de clínicas en todo chile y y nos permite hoy día estar presentes con ustedes de hecho estamos en una de las sedes de clínica éveres y nos vamos a juntar hoy día con la doctora gabriela gonzález que es ortodoncista y especialista en diseños digitales y es como el la maga de nuestra clínica porque hace que todo esto funcione esta clínica está especialmente diseñada para diseños digitales de sonrisa y particularmente hoy día vamos a partir hablando sobre qué se puede hacer en forma digital en ortodoncia para ordenar los dientes hola gaby hola david cómo estás bien gracias bueno cuéntanos gaby cómo comienza este proceso digital ya lo importante que conozcamos es que todo el proceso digital inicia desde el primer momento en que el paciente decide agendar una cita con nosotros ya que tenemos todo un sistema computarizado y digitalizado de agendamientos ya y una vez que el paciente ingresa a nuestra consulta vamos a ir primero a tomar una serie de radiografías que también van a estar digitalizadas y se va a tomar un escáner intraoral en ese escáner intraoral vamos a poder tomar todas las estructuras intravocales de cada uno de los pacientes y se van a plasmar en nuestro equipo que tenemos a disposición en la sucursal que es el escáner aitero y podemos ver las imágenes que quedan después de esa captura si cuando tomamos el escáner intraoral y se decide iniciar un plan de tratamiento de alineadores invisibles toda esa información es trasladada al sistema ya de computadoras y ahí vamos a poder proyectar todas las imágenes de cada uno de los pacientes y el ortodoncista tratante va a poder planificar cada uno de los movimientos que desea realizar en base a los objetivos que desea lograr o cumplir quizás sería interesante aclarar de que ahora los tratamientos de ortodoncia ya no necesitan los brackets ni los fierros ni los incómodos moldes tampoco exactamente entonces tenemos un gran avance porque hoy día con este concepto digital la ortodoncia permite hacer tratamientos sin frenillos sí y lo bueno es que anteriormente estaba pensado que los tratamientos con alineadores invisibles eran únicamente para tratamientos sencillos hoy se ha demostrado que casos complejos hasta casos con cirugía ortognática pueden planificarse mediante el sistema de alineadores invisibles pero muéstranos en la pantalla va a ver cómo cómo funciona esto ya aquí van a poder ver que una vez que se toma el escáner intraoral se digitaliza y de acuerdo a las instrucciones que el doctor prescriba ya se va a generar un plan de tratamiento digital donde se van a planificar ciertos movimientos en base como comenté anteriormente los objetivos que él quiera siempre se va a tomar en consideración las fotografías intraorales del paciente el escáner intraoral y se va a hacer esa digitalización del plan lo bueno de esto es que igualmente todas las las compañías que se encargan de hacer estos sistemas de alineadores han incorporado también mejoras en cada uno de sus softwares ya y lo bueno es que tenemos por ejemplo esta casa de alineadores ha incorporado también su tecnología donde pueden mostrar una proyección en la misma cara del paciente cómo iría a quedar o sea que el paciente puede ver sus dientes ordenados antes de tenerlos exactamente ya puede tener una visualización y esto es muy bueno porque anteriormente bueno siempre el ortodoncista tiene una visión plasmada en su cabeza de cómo lo quiere lograr y cómo iría a quedar el paciente pero esto es muy abstracto para cada uno de nosotros para uno como paciente de cómo iría a quedar entonces el tener el plan de tratamiento digitalizado permite de una vez al paciente entender qué es lo que le está comentando el dentista tratante y también va a ver plasmado y cómo finalizaría en su su plan de tratamiento y cuéntame gaby este este plan de tratamiento es más largo o es más corto es similar para los tratamientos convencionales ya lo bueno de los sistemas con alineadores es que ofrecen múltiples ventajas tanto para el paciente como para el ortodoncista lo digo desde manera personal porque yo hace muchos años fui paciente de ortodoncia con brackets y luego fui paciente de ortodoncia con alineadores y puedo decir que el cambio es del cielo a la tierra lo que es un tratamiento mucho más cómodo es más fácil hacerse la higiene no es tan doloroso como los brackets y lo bueno es también que aquellas personas que practican deportes de contacto fútbol o que todo bien tocan instrumentos musicales ya permite que esos golpes que se generan no sean tan dolorosos en la zona de perioral y pueden tocar sus instrumentos musicales sin ningún tipo de inconveniente y clínica deberes tiene mucha experiencia en este tipo de tratamiento si dentro de clínica deberes tenemos una amplia gama de doctores ortodoncistas que todos están capacitados en el sistema delineadores invisibles y les van a atender con mucha mucha atención bueno lo importante es que es que para trabajar con un sistema de ortodoncia invisible y se necesita un equipo multidisciplinario y como yo les explicaba gaby es el mago la maga y la maga gonzález como 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 los futbolistas es la persona que está detrás haciendo que estos tratamientos sean planificados desde la hasta la z en forma perfecta y apoyando a los ortodoncistas en en sus planificaciones así que bueno los invito a conocer estos tratamientos a tomar una hora en clínica everest y poder disfrutar un tratamiento de ortodoncia que antes era no horroroso pero era bastante incómodo así que los dejo invitados a tomar una hora rápidamente con algunos de nuestros especialistas